Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlos y acelerar el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Ese que tú malo así mi endo un apuro Despacito Venne una vaca en los pies de la matra En la que te dé la vida, un hombre que se da un lado Un hombre que se da un lado, un hombre que se da un lado Despacito En la que te dé la vida, un hombre que se da un lado Ahí es la que se da un lado Oh yeah, tú, 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 tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!